aquí está el regalo la sorpresa por si son de aquellos que no entran a los microsoft a los microsoft record todos los días bueno entren hoy porque este tesoro semanal solamente está un día y si no se les va de esos 100 puntos de la mano hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de paga noticias y en esta ocasión pues traigo información de estos tres juegos gratuitos que estarán disponibles a partir del día de hoy jueves jueves 26 de enero del 2023 y estos juegos los podemos descargar y disfrutar completamente gratis como le digo a partir de hoy y tenemos como fecha límite hasta el día lunes lunes 30 de enero del 2023 el lunes a las 12 de mediodía hora del centro de méxico estos juegos ya no estarán disponibles por eso hay que aprovechar a partir del día de hoy y durante todo el fin de semana para poderlos disfrutar ya que estos juegos están como parte de los free play day durante este fin de semana con los días ya mencionados antes de continuar invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envía notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales y todo lo relacionado a lo que es el mundo de los videojuegos todo lo relacionado a los puntos de microsoft record y a las tareas de game pass dicho esto pues si ya están suscritos invitarlos a que nos regalen un like que eso nos ayuda muchísimo también ahora si nos vamos a lo que son los tres videojuegos que están gratuitos como parte de los free play de durante este fin de semana nos vamos a ir a la microsoft store y aquí pues nos vamos a ir a suscripciones después de suscripciones bajamos y aquí están estos tres juegos y los vamos a analizar en sus precios descuentos y posibilidades de sacar logros o para la sección de logro express y bueno empezamos con el primero que ya ha estado en tres ocasiones con estaban tres veces que está como parte de los free play days este aceto corta corsa competiciones este juego pues como están viendo ustedes ahorita tienen un 65 por ciento de descuento y pues bueno de 799 pesos lo conseguimos en 280 pesos mexicanos si ustedes lo prueban y les gusta bueno pueden aprovechar esa esa oferta no este juego en la zeta corsa ya tenemos no vamos a usar el el para el logro express aquí ya me deja instalarlo dice incluido con gol pero es porque está como parte de los free play days este aceto corsa no lo va podemos hacer como parte de la sección del logro express porque ya le hemos sacado logros en otras ocasiones ya llevamos seis logros que hemos sacado y creo que probablemente ya no tenga logros tan rápidos y tan fácil como en aquellos primeros seis de todos modos si ustedes no han usado este juego para sacarle esos logros de manera diaria y cobrar esos 50 puntos de microsoft red word y lo voy a dejar en la descripción de este vídeo esos seis vídeos en orden como nosotros los fuimos sacando logro 1 2 3 4 5 y 6 que les sacábamos un logro al día así lo voy a dejar en ese orden por si les interesa jugarlo y aprovechar que ahorita está como parte de los free play days para sacarle un logro diario como les digo si no saben a qué me refiero con la sección del logro express bueno vean el vídeo del logro uno de este juego y ahí explicó qué es la sección del logro express para que usamos la sección del logro express y cómo nos ganamos esos 50 puntos de microsoft red word que al después con esos puntos de microsoft red word bueno pues podemos comprar algún juego meses de game pass meses de gol u otro uso que le podemos darnos que ya hemos hablado mucho aquí en él en el canal y bueno por eso este aceto corsa competiciones no lo vamos a usar en este fin de semana por la situación que ya dije ya le hemos sacado los primeros logros y los otros tal vez si le queden algunos 23 más fáciles pero por lo pronto lo vamos a descartar porque tenemos otras opciones y aquí vamos con la siguiente opción que es la u mowing simulator este juego pues bueno está de 399 pesos lo conseguimos en 320 pesos es un simulador de cortador de pastos este juego nos dice instalar incluido con game pass lo podemos jugar en la nube o comprarlo no tiene no tiene un buen descuento y aparte pues bueno para los que tenemos game pass pues lo podemos jugar gratis durante mucho más tiempo que este fin de semana por eso aquí no nos dice incluido con gol porque está dentro del catálogo de game pass también no entonces lo que lo pueden aprovechar son los que no tienen el game pass que solamente tienen el servicio de xbox live gol pueden pueden aprovechar este juego pueden disfrutar de él durante este fin de semana nosotros no le vamos a sacar logros diarios por lo mismo porque tenemos una regla aquí que en la sección del logro express tratamos de no utilizar juegos que está que estén en game pass porque lo podemos utilizar para otra tarjeta en un futuro como ya ha sucedido en otras ocasiones no entonces este queda descartado tiene logros fáciles por si quieren aprovecharlo ustedes bueno ahí está también aunque tengan game pass ustedes si quieren aprovechar y sacarle los logros bueno le pueden ir ir dando no a este low mowing simulator ahora nos vamos a lo que es el tercer juego y antes de ir a este tercer juego les puedo decir que tiene logros fáciles y creo que vamos a utilizar este como la sección del logro express antes porque se me estaba pasando es que para poder disfrutar de este fin de semana de estos tres juegos tenemos que ser miembros activos a xbox live gol o a xbox game pass ultimate ultimate a cualquiera de estas dos suscripciones y con eso nos dan nos dan la posibilidad de jugar a estos juegos durante este fin de semana ahora así el deluxe bueno el trying sim world 3 deluxe edition este juego tiene 187 logros para más de dos mil puntos de gamerscore pero pues es imposible sacarle todos los logros este tan rápido porque tenemos que avanzar mucho en la historia pero logros fáciles y rápidos como para sacar este fin de semana si lo tenemos el esta versión bueno nos da un 40 por ciento de descuento tenemos otras versiones también pero este en particular pues nos trae varios dlc es por eso está muy interesante de mil doscientos treinta y nueve pesos nos queda en setecientos cuarenta y cuatro pesos mexicanos y tenemos otros paquetes con ediciones estándar y todo eso que nos saldría mucho más mucho más barato pero el descuento mejor pues sin duda es ese es el de el deluxe edition no bueno este juego nosotros lo vamos a ver no me deja bueno ahorita no me deja instalar lo vamos a ver si me deja y administrar incluido con game pass a ok ok el juego base el juego base tiene el juego base está en game pass órale a ver bueno parece ser que no parece ser que no nos vamos parece ser que no vamos a hacer la sección de logro express entonces con este con este juego es pensaba hacerlo porque según yo si estaba en game pass pero aquí no me aparecía como en este mes no me aparecía el logo de game pass aquí no entonces dije bueno a lo mejor lo quitaron y pues le podemos le podemos dar a lo que es el a lo que es la sección del logro express pero pues parece que no parece que no no vamos a poder como les digo hay una regla no lo uso para esta sección del logro express no se me enoje no se me molesten pero ya han visto ustedes que salen juegos como para sacarle un logro y que nos dan más puntos que que un punto diario que podemos digo 50 puntos diarios que podemos ganar por eso este no uso estos juegos yo porque los podemos utilizar para ganar más puntos así es que pues no el juego base si está en game pass y creo que no le vamos a dar no le vamos a dar a este el para la sección del logro express no definitivamente definitivamente vamos a retroceder el amo mowin simulator no le voy a sacar logros porque está en game pass y tal vez lo puedo utilizar más adelante deluxe trying sim words no le voy a sacar logros sobre todo porque la edición de lujo no me deja no me deja este descargarla me deja descargar solamente la versión estándar porque está en game pass así es que este lo descarto esto lo descarto vamos a ver vamos a ver si este me da más logros y pero si es el aceto cosa si me da más logros que que según yo no va a estar tan fácil si nos da más logros fáciles voy a sacar la sección del logro express si no pues este fin de semana quedaríamos sin la sección del logro express ahí me van a disculpar pero pues así están las cosas dicho esto pues nos vamos nos vamos a ir antes de irnos invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que active la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales y todo lo relacionado a los puntos de microsoft red word que hablando de microsoft red word pues está el tesoro semanal de xbox 100 puntitos así es que vayan a cobrarlo si son de los que se quedan hasta el final en el vídeo bueno pues ahí aquí está el regalo la sorpresa por si son de aquellos que no entran a los microsoft a los microsoft red word todos los días bueno entren hoy porque este tesoro semanal solamente está un día y si no se les van esos 100 puntos de la mano por lo pronto es todo espero que el vídeo les guste les sirva les ayude nos vemos gracias y hasta luego